A bailar por la maceta Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Bien ferimental en la placita Rupert Canta la Navidad, como a ti te gusta ganar Vamos pa' allá Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí, vamos pa' allá Vamos pa' allá, que la fiesta te sentía Vamos pa' aquí, vamos pa' allá Uno va pa' atrás, otro va al frente gozando La Navidad está en el frente, vamos pa' allá Uno va pa' allá Yo le digo, sigamos compadre Oye, sigo que la rumba te sentía Vamos pa' allá No quiero, no quiero, no quiero que pare Sigamos compadre El pastel, el rocúca, el dulé, me lo muere Cerrado compadre Voy pa' en casa de la comadre Sigamos compadre Un padre, invita a la comadre Sigamos compadre Que la rumba, la experimental, la va a poner Sigamos compadre Esta noche la parrota tuvo que ir Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Ahora Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Esta parrota que traigo Camelosía, mi padre Sigamos compadre Sigamos compadre El experimental llegó Sigamos compadre Con bailadores de la pinta se jugó Sigamos compadre Felicidades, felicidades, felicidades Sigamos compadre Siga Que la rumba se encendía Sigamos compadre No quiero, no quiero, no quiero que pare Sigamos compadre Oye, búsquenla con el combo Sigamos compadre Que la rumba se encendía Sigamos compadre Siga, siga, siga Sigamos compadre Que estamos en la vida de ti, se lo sabe Sigamos compadre Ae, ae, ae Candulando en la calle Sigamos compadre Va a tener lechón la parranda Voy a formar Sigamos compadre Síguelo Edi Sigamos compadre Sigamos compadre Que la rumba se corpó Oye, Daisy Sigamos compadre Oye, que la rumba está buena Sigamos compadre Y esta noche Lo sigo hasta navidades Sigamos compadre La navidad más larga La después más rico Sigamos compadre Rico, rico, sabrosito Sigamos compadre Yo soy, yo soy de aquí Como el coquí Sigamos compadre Ustedes Se los da con zapo aquí Sigamos compadre Siga Sigalo compadre Sigamos compadre Eso Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Sigamos compadre Porque el parrandón Se los trague Sigamos compadre No quiero, 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 que no quiero, no quiero que no pague Sigamos compadre